Yo lo conozco hijo, yo lo conozco, yo lo conozco No mames Ven, ven, a ver, ven Quédense aquí Ok, si maestro, si está bien, está bien Y no te muevas hijo, déjalo que le ayude Déjalo que le ayude, déjalo que le ayude Ven hijo, ven, 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 ven Vamos a ver esto Este, a ver hijo, pásale Pues a mi hijo les presento Les presento a Fer, él es mi hijo Y pues bueno, espero me le tiren para ahí No te vas tan allá güey, acá ¿Cómo andas hijo? Bien, buenas noches gente, aquí andamos Pues vamos a darle Una locación que Pues por lo que he visto en las transmisiones Pues está algo fuerte Y pues espero nos estén apoyando Con las compartidas y las reacciones Y pues vamos a darle, a ver que sale Listo hijo, no te vas a agundillar, hijo No, sí, soy medio acá, pero No, pues hay que darle Tú, si hay que echar chingazos Es chingadazos Tira patadas, tira madras Agarra piedras, agarra palos Agarra lo que sea Lo que sea Fer va a estar transmitiendo En la página De MB MB es el origen MB es el origen Creo que ando más nervioso yo Que este cabrón Ando más nervioso yo que él No, pero no hijo Disfrútalo Disfrútalo Este Todo lo que tú disfrutes Gracias Aguilar Ester Muchísimas gracias Este Todo lo que tú disfrutes Haz que la gente lo disfrute Igual que tú Y échale ganas Ya sabes que siempre cuentas Con el apoyo Con el apoyo mío Y yo sé que con todo el apoyo De la familia MB Gracias Cristina Muchísimas gracias Este Deja, voy para el otro lado ¿Cuál otro lado, Jessy? ¿A dónde vas? ¿A dónde van? Miren, ya empezaron Con su suegro Con su ¿Y Ruso, hijo? Se llevaron a Ruso Dice Ahí está la cámara Pero A ver, amigos A ver, espérenme Espérenme ¿Dónde está el Ruso? ¿Cómo se está ahí? No, hijo, no ¿Cómo se va a ir, güey? ¿Cómo se va a ir, güey? Pero aquí estaba yo La cámara de mí Y... ¡Ruso! Oye A ver A ver, agarra Agarra su transmisión, hijo A ver, agarra Mira Acomoda Acomoda el DC Súbele Súbele aquí No, no, no Mira Así Ahí está Ahí se oyó Oye algo, güey Ahí está Así agarra el de aquí Y llévate su transmisión Vamos a buscarlo Gente del Ruso Gente del Ruso Tiren parillo Compártanle ahí, amigos ¿Dónde anda? ¿Tú lo viste, güey? No, pues Estaban presentando Y lo viste Pero ya lo... Desapareció ¿Ruso? ¿Qué te dicen ahí, hijo? A ver, lee los comentarios Es que yo no los puedo leer Se lo llevaron Pero... 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 ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡Ruso! A ver, gente aquí del grupo Si alguien sabe ¿Qué pasó? A ver, ¿qué dicen, hijo? Que se lo llevaron Se lo llevaron Pero... ¡Bestia, güey! No escucharon nada O... O algo Pues yo no escuché nada, güey Amigo, yo no escuché nada ¿Qué pedo, hijo? Agárralo así La de aquí Para que no se te vaya A... A... A ver, güey Empezó a hablar raro Se lo llevaron Como un grito Y se fue Pero no escuchamos grito, amigos Nosotros no escuchamos gritos ¿A que no, hijo? No ¡Ruso! ¡Ruso! Amigos, ahí les encargamos Las compartidas Quien guste, quiera Y pueda seguir apoyando Con sus donaciones de estrella Se los vamos a agradecer muchísimo Apóyenos a compartir Trucha, hijo Vente, güey Porque si se lo llevaron Vente, pégate a mí, güey Porque si se lo llevaron, güey Van a andar cagándola ¡Ruso! 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 ¿No ves nada, güey? No Vente, güey A ver, hijo Vente, 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 güey A ver, vente ¡Ruso! ¿Cómo que corrieron aquí, güey? ¡Ruso! ¿No edad? ¿Qué fue? ¿Qué fue, güey? ¿Como un golpe? Sí A ver, vente Vente, 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 vente ¡Mira, hijo! Hijo, hijo, hijo Ven, ven, ven ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Es como lombre, güey? Sí A ver, vente, 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 vente A ver ¡Ruso! No, pero Espérate, hijo No hay que hablar ahorita, güey Ya no hay que hablar Espérate, güey Vente, vente despacito, hijo Vente, 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 vente Ahí lo van a tener, güey Vente, 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 vente ¿Pero qué? Son brujos, güey Trucha, eh Vente, irá Irá, se ve por ahí ¡Ah, la bestia! ¿Escuchaste? Como un lobo Bestia, güey Vente Trucha Amigos, jálense a compartir Jálense a compartir Vente, hijo Cuidado, güey Cuidado, cuidado Vente, hijo Vente, vente, vente Punte acá, güey Irá, hijo Ahí va a estar el pedo, irá Irá ¿Sabes qué, Fer? Apaga aquí, güey Apaga aquí Voy a apagar Te voy a apagar la lámpara Y nos vamos a llevar Puro en el piso Espérense, amigos Porque si no nos ven Espérate Así regó ¿Sí ves? Sí Así pégate aquí conmigo Para que veas, güey Amigos Vamos a llevar lámpara En el piso Para que no nos vean ¿Aquí vas bien, hijo? Sí Vente, 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 vente Pégate aquí, güey Pégate aquí, güey Vamos a llevar lámpara En el piso, amigos ¿Aquí se ve, Fer? Sí, sí, sí Vente, 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 hijo Vente, güey Cuidado, eh Sí Trucha, vente Vente, hijo Se lo llevaron, güey No te despegues de mí, güey Te vayan a llevar, güey No, mami No Bestia, güey ¿Por dónde, por dónde? Por acá irá Vente Es que hay un chingo de ramas Cuidado, hijo Vente, vente Vente Güey, es que no traes ni lámpara, hijo Vente, 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 vente Vente Amigos, qué pedo Es que pinche oso le digo que no se despegue, güey Fue lo primero que le dije Pero ni yo, güey Amigos, se llevaron al oso Ay, la bestia, güey Me encaje en las espinas Vente Miren, amigos Ahí lo tienen Bestia, Fer A ver, vente Vente, hijo Aguas Vente, güey Vente, vente, vente Vente Por aquí, hijo Por aquí, por aquí, por aquí Aguas A ver Aquí Aquí, ya ves Vente Vente Vente, vente Ahí lo tienen tirado, hijo Mira Guacha Ahí lo tienen tirado, güey Vente, vente Ahí está el ruso Ahí está ¿Qué le están haciendo, güey? A ver, vamos a esperar ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo, güey? ¿Qué le están haciendo, hijo? Lo tienen tirado, güey No sepas No mames, güey ¿Qué? ¿Qué hacemos, hijo? No, no, mames Es que, hijo, no, no No, no, no No quiero dejarme leer, güey ¿Quién tiene algo en la mano? El 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 bronco, güey Ve ¿Qué tiene? Un frasco Ve, ve Son dos, son dos No mames ¿Qué le están haciendo, güey? Amigos, ¿qué hago? La neta No, no Es que, hijo, no quiero dejarme leer, güey Porque Vente No te quiero dejar solo, rojo ¿Cómo le están haciendo? Ve, güey Ay, no mames Se está temblando, amigos Hijo, necesitamos hacer algo Ay, Diosito Santo Ayúdanos Ay, ayúdanos Yo pa' qué los ando trayendo aquí, hijo No mames, güey Pa' qué los ando trayendo Esta madre está bien peligrosa, güey Esta madre está bien peligrosa, güey Yo pa' qué los ando trayendo aquí, güey ¿Por qué los ando trayendo aquí, güey? Puta madre, güey Están en tus espaldas ¿Qué está haciendo? Hijo, hijo Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 pasa Hijo, hijo No mames No, no, no Espérate, espérate Mira Al lado de Rosso Sí ¿Qué va a hacer? Ah ¿Qué está haciendo, pa? Espérate, espérate Espérate, güey, espérate Espérate Espérate, güey Vamos a esperarnos, hijo Al lado Hay que ayudarlo Sí, 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 sí Sí Hay que ayudarlo Pero déjame ver cómo Déjame ver cómo Sí, lo vamos a ayudar, amigos Pero déjenme ver cómo Déjenme ver cómo No quiero que nadie se arriesgue Esperen, esperen, esperen Necesito ver qué es lo que están haciendo primero Hijo Al lado de Rosso Hay otro cuerpo Al lado de Rosso, güey Tirado Sí ¿Ya lo viste? Sí Amigos, al lado de Rosso Hay otro cuerpo Pero eso no se mueve No No mames Está aventando Está Está aventando Es por Rosso, pa No, espérate, espérate Espérate, hijo Espérate, espérate Está aventando Ah, 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 amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal? No mames ¿Estás viendo, hijo? Sí ¿Estás viendo? Ya, no No, no, no No, no Ya, ya Ya Ya, ya lo van a ayudar Ya, 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 hijo Ya Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Espérate, hijo ¿Qué? Él, 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 él Aléjate, bruja ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La tierra me pertenece ¿Quién es? ¿Quién es? Pertenece a nosotros Hijo Prende luz, güey Prende la luz Aquí, aquí, aquí ¿Quién es? Aléjate Yo lo conozco Yo lo conozco, hijo Yo lo conozco ¿Quién es padre? Yo lo conozco No mames No mames, güey Él viene a salvarnos, güey Él nos viene a salvar, güey Él nos viene a salvar, güey Él nos viene a salvar, güey ¿Quién es? Es un brujo, güey Lárgate de aquí Lo está corriendo, güey ¡Fuera! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ya la corrió, güey Ya la corrió Espérate, 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 güey Deja a ver qué hace, güey Deja a ver qué hace Espérate Espérate, ruso No está bien, güey Eso no se lo está haciendo al oso, hijo No, es al otro cuerpo Es al otro cuerpo Sí Refuerzo lo que te hicieron Refuerzo lo que te hicieron No permitire que regreses a este mundo ¿Qué se está haciendo, hijo? ¿Qué hay ahí, güey? Hay que ir, hay que ir, pa' Espérate, espérate Lo está llorando, güey Ve a ruso Espérate, hijo Le está haciendo daño, güey ¿Crees? Espérate, hijo A ver, vente Vente, 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 vente Espérate Por la espada de Por la espada del artángel Miguel Vente, hijo Se perfore Y no pueda regresar del infierno Por el nombre de Dios, madre Dios, hijo Hay una bruja seca, güey Es el otro cuerpo Mira, güey, es una bruja seca Eso lo Está con él ¿Y tus hermanas? Esa bruja Eso lo debe de haber hecho Juanita, hijo ¿Quién es Juanita, pa'? Una amiga mía, güey Lo debe de haber hecho Juanita Juanita la desicó Y él lo está reforzando ¿Por qué? Maestro, ayúdalo Maestro No, 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 no Maestro Déjame trabajar Ok, ok Espérate aquí Ok, ok Voy a ayudarlo Ok, ok, ok Perdón, perdón, maestro Perdón Perdón Espérate, hijo Aquí Espérate, espérate 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 Dice que nos quedemos aquí, güey Ven, ven A ver, ven Quédense aquí Ok Sí, maestro Sí, está bien, está bien Y no te muevas, hijo Déjalo que le ayude Déjalo que le ayude Déjalo que le ayude Ven, hijo Ven Ven, 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 ven Vamos a ver esto Ve No, mames Ve Graba eso, güey Graba eso Eso lo hizo Juanita, amigos Estoy seguro Estoy seguro Que eso lo hizo Juanita Y él lo reforzó Es lo que estaba diciendo hace rato Estaba rezando Pero eso estoy seguro Que Juanita lo hizo, güey Seguro estoy Que lo hizo Juanita, amigo Seguro estoy, hijo Yo estoy seguro, güey ¿Pero qué quiere Juanita Con esto? Luego te cuento, hijo Luego te cuento Es que esto, güey No A ver, vente, hijo Vente, güey Sí, hijo Mira, ven Ven, mira Ven, ven, ven Ven, acércate Mira, güey No te pases Mira, ¿ves? ¿Ves, güey? ¿Cómo está seca? No, no, mames Y ese es el sello De Juanita, hijo No, no, mames ¿Y en los frascos qué hay? No, mames Ese es el sello De Juanita, güey Yo estoy seguro Que lo hizo Juanita, güey ¿Qué es esta madre, güey? Hijo ¿Sabes qué quería hacer, güey? Quería agarrar Como la vida del ruso Para revivir a esta bruja, güey Sí, aquí están comentando Que querían revivir ¿Sí? Sí ¿Qué? 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 Querían revivir a la otra bruja A esta A esta pinche bruja Que se cojo a Anita, güey La querían revivir, amigo La querían revivir Con la vida del ruso A ver, hijo ¿Qué es esta madre, güey? Mira, hijo El ruso No manches, güey Mira Mira la cara, hijo Bestia, güey Eso lo tiró el ruso, güey Esa espuma, güey Mira, güey Como No mames, güey La querían revivir, güey No pasa nada Si estamos aquí cerca No ¿Y el ruso? ¿Y el ruso? Se lo llevaron, hijo Nos dijo que nos quedáramos aquí ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos dijo que nos quedáramos aquí, güey No, pero pues yo no me quedo aquí con esto ¿Cómo me va a quedar aquí? ¿Y vamos? ¿Vamos con ruso? Tenemos que ir por él, niño Que lo dejemos ¿Vamos por él? ¿Quién era él? Es que sí lo conozco Pero no De confiar en él, no sé, hijo Porque no lo conozco, güey Lo conozco de que lo he visto Pero no lo conozco de que ¿No piensas que hay que ayudarlo? ¿Cómo lo vas a dejar así? ¿Sí, verdad? Sí A ver, vente, hijo Corre, güey ¿No es cierto? ¿Es cierto? ¿Cómo le...? ¿Y si le hace algo malo al ruso, güey? ¿Sí es cierto, güey? No, yo de perro confiado aquí, güey Vente, güey Vente, corre, güey Cuidado, hijo Sí es cierto, güey Qué bueno que me dijo, amigo A ver que Y si es cierto Y si le hace daño al ruso Vamos por él, güey Vente ¿Crees que sea malo, hijo? Yo no sé, güey, pero ¿Eh? Ahí es donde están ellos Vente Corre Vente, güey ¿Eh? Sí, vente Bestia, güey Cuidado Vente, 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 vente Vente Ven Ahí lo tienen, güey Ahí lo tienen ¿Qué hacemos, hijo? Seguimos Tenemos que seguir, güey Vente Tenemos que seguir Vente Vente, hijo ¿Está bien, mi amigo? ¿Está bien, mi amigo? ¿Está bien, mi amigo? Esperarlo Espera Ok Ok, espera Vamos a esperar, hijo Ok Ya estamos aquí Como quiera ¿Qué están diciendo? Ningún espíritu Hay que Hay que esperar Entonces, hijo Hay que esperar Hay que esperar Él nos va a ayudar Hay que desconfiar, hijo Hay que desconfiar No nos va a hacer daño, güey Ningún espíritu Puede entrar o salir de él Hay que esperar, hijo Están ayudando a Russo Amigos, tenemos que confiar No nos queda otra, hijo No nos queda otra, güey Es mi amiga, pero no sé Ahorita vamos a descubrir eso, hijo Ahorita vamos a descubrir eso Permíteme recuperar el alma de este joven Que se encuentra perdida Amigos, ¿qué hacemos? Tenemos que confiar en él Permíteme regresarlo A su cuerpo Hijo El ruso está muerto No mames, güey El ruso está muerto, hijo No mames No mames, hijo ¿Qué le hicieron, güey? No mames, güey ¿Cómo va a estar muerto el ruso, güey? Seguro que le están curando Sí, hijo Sí, sí, sí Tenemos que confiar Tenemos que confiar No nos queda otra, güey No nos queda Escucha, escucha El ruso no será mi guía No mames No mames, güey ¿Cómo va a estar muerto el ruso, güey? No ¿Cómo va a estar muerto el ruso, güey? No, no, no El alma de este muchacho no te pertenece No, no, no Él no puede estar muerto Ay, Diosito, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo ¿Cómo va a estar muerto, güey? No creo que estoy muerto, güey Tranquilo, espera, güey No están ayudando, güey Hay que confiar, güey Coge hasta Rafael Arcángel El médico de Los Ángeles Por favor, ayúdame a recuperar el arma de este joven Que no se pierda en el mundo de los muertos ¿Me estás poniendo, pá? ¿Me está ayudando, verdad? No No mames ¿Eso no es algo? No, no, no Hay que confiar, hijo Hay que confiar Tenemos que confiar Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo Tenemos que confiar Tenemos que confiar Hombre, Dios Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo Inboco al Arcángel Navidad Que con su poderosa espada Que ya ha derrotado al demonio Y no crean las ocasiones Sí lo está ayudando, hijo Él es bueno, él es bueno Él es bueno, él es bueno Sin nada regresar el cuerpo Él es bueno, hijo Él es bueno, hijo Escucha Ya está regresando Ya regresó, hijo Ya regresó Ya regresó, hijo Ya regresó Ya regresó Pero ¿cómo sabe cómo se llama el ruso, güey? Le está hablando como ruso Escucha, escucha Ya lo regresó Ya lo regresó Le robaron su alma, güey Le habían robado su alma, hijo Le habían robado su alma Ya me han robado su alma, hijo Ya lo regresó, hijo Ya lo regresó, güey Ya lo regresó, amigo Lo regresó Mira, hijo ¿Sí ves cómo se está haciendo esa madre? Sí Maestro, ¿no nos podemos acercar? ¿Nos podemos acercar? Ok, no Ok A ver A ver, espera ¿Cómo? ¿Solo un poco? Ok Un poquito, hijo Vente ¿Hasta dónde? Aquí, hijo Vente Ok Ahí está Ahí está el ruso Dios, padre Por favor, esta noche Dijo que Que me voy a estar bien 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 Te lo voy a ayudar Retíralo Del mundo en el que no perteneces Mundo de las tinieblas No es tu hogar Así como yo soy hijo de la luz Él también lo es Por favor, regrésalo Lo está ayudando Lo está ayudando No está ayudando No se escuchará No se escuchará Ruso No hijo, ahorita no No hay que hablarle No hay que hablarle Amigos, se habían robado su alma Mira, ya está regresando Ruso Hijo ¿Estás bien? Tranquilízate, tranquilo hijo Ruso, tranquilo Tranquilo hijo Tranquilo hijo Tranquilo güey, ¿te sientes mejor? ¿Sabes lo que pasó? ¿No? Te están ayudando Espérate hijo, deja que terminen Deja que terminen, tú espérate Ya estamos nosotros aquí Estamos nosotros aquí Estoy para ayudar Oye No, no pasa nada, no pasa nada No está ayudando hijo Mira, está poniendo su mano en su pecho Él es bueno hijo Él es bueno ¿Ruso, estás bien? Sí ¿Te puedes levantar hijo? Sí ¿Te puedes levantar? Sí ¿Nos podemos acercar? Vente hijo No pasa nada No, 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 no Tranquilo, tranquilo No pasa nada Tiene muchas flores Maestro ¿Quién es usted? No es tiempo de que lo sepas hijo ¿Por qué? Yo los conozco Y me conocen Pero aún es tiempo de saber quién soy ¿Nosotros lo conocemos? Claro Te conozco a ti Y a todos de hecho ¿A todos? A todos ¿Ruso? ¿Tú lo conoces ruso? ¿Eh? Maestro Solo sé que Usted nos ha ayudado ¿Por qué? Yo estoy para protegerlos ¿Estás para protegernos? Sí Estoy para protegerlos a ustedes En cualquier situación Dios los bendiga Ah, no mames ¿Qué pedo, Fer? No, pa Maestro ¿Qué es eso? ¡Ruso! Ruso, ven Ya me dio miedo A ver Ruso Agárrate transmisión Ruso No mames No mames No, no, no No mames ¿Qué pedo, hijo? ¿Dónde estaba? No mames ¿Salió? Se convirtió en palomo Es el maestro Es el maestro Ruso Igual que nada No mames No mames No mames No mames Maestro Maestro Güey Y está tranquilo No manches Ruso Maestro No mames Hijo ¿Lo viste? Sí, pero ¿Cómo pasó eso? No sé No mames Ruso No mames Ruso ¿Qué pedo, güey? No mames No mames Y siempre se va Con un Dios Te bendiga, güey Sí, güey Ruso Nos vamos Vamos, güey ¿Sí? Sí ¿Estás bien, hijo? Ya sé Mejor, güey No me voy a caber Pero ve Mira Él sigue aquí, güey Pero mira Todo lo que Tranquilo, güey Mira las flores, Ruso Mira Las flores Bestia, güey Tiene muchas flores ¿Nos vamos, Ruso? Sí Vamos a dejarlo, güey Ahí Ruso Y si lo espiamos A ver si se A ver si se vuelve A ser A ver si se vuelve A ser Normal, güey Nos esperamos, güey ¿Nos esperamos? ¿Cómo ves, hijo? No crees que nos muera este Ah, no, güey Mira, vente Vente Vénganse Vénganse Vénganse, güey Es que yo quiero saber Quién es, Ruso Yo también, güey Vente, Ruso Vente, hijo Es que yo quiero ver eso, güey Vamos a ver Si se vuelve a ser Normal, amigos Sí A ver si se vuelve A ser normal No está lampareando, Ruso Sí Sí ¿Sabes qué, güey? Mejor hay que bajar Sí ¿Verdad? Sí, güey Sí, eso Ahorita arreglamos eso Nos está lampareando Vamos a bajar, Ruso Vámonos Vénganse Porque luego tal vez Igual lo moleste Pero ¿Por qué nos ayuda, Ruso? ¿Por qué nos ayuda, güey? Mira, Ruso No se va, güey Mira Ahí está Mira, hijo Pero no sale de ahí No sale el círculo, va No, no, güey Mira, eso es lo que me sorprende, güey La tranquilidad Que tiene ahí, güey Y se nos queda viendo, Ruso Mira, güey Amigos, dejen su reacción Está agarrando las flores, Ruso ¿Y el custodio, hijo? El otro No está Ninguno Ninguno de los dos Bueno, él está aquí Pero el otro Él está ahí presente, hijo Pero el otro No, pues sí, pero El de negro Pues no está Es que tú Es que Fer no había visto eso, Ruso Y por eso dice que él no está, güey Pero es él, hijo No, tú sí, lo entiendo Yo también Pero qué O sea, es él El maestro es él Vámonos Vámonos ¿Eh? Pues a no sé, güey No mames, güey Pues que Y fue Y fue En la mera gente de nosotros, hijo Estaba al lado tuyo, güey Se convirtió en palomo En corto Ya van dos veces Que lo vemos igual, hijo Cuidado, Akira Chal, era mierda, hijo Vente, cuidado Agua, Ruso ¿Vienes bien? Ya no te despegues, güey Te digo y te digo Que te despegas Y Cómo te trajeron No te acuerdas Qué pedo, Ruso Vente, güey Pero Nada Ni cómo te llegaron Ni nada, güey No mames, güey Ahora sí te pusieron Bien, mal, güey Y te pusieron al lado Como que de una Ahora, Ruso No mames, güey Me queda un chingo De duda, Ruso Te pusieron al lado De una bruja seca, güey Y eso nada más Lo hace Juanita, güey Va que sí, Fer Era una bruja seca, güey Y te pusieron al lado De eso Déjame en los comentarios, loco Porque acá no me aparecen Te pusieron Rusoneta, güey Al lado de una bruja seca, güey Y ese es el sello De Juanita, güey Ese es el sello De Juanita, güey Amigos, dejen su reacción ¿Sí ves, hijo? Aguase Dejen su reacción, amigos Dejen su reacción Cuidado, eh Que está bien Pinche el lodoso Ya no se despeguen, güey Amigos Mira, aguas, hijo Aguas Venga, tu madre Por aquí no pasamos Ni nosotros, hijo ¿Verdad que no? No pasamos Se me paran los pinches comentarios Amigos Se me paran los comentarios Ruso, ¿ya estás bien, güey? Sí, güey Amigos, déjenme su comentario Juanita tumbó Esa vieja cocha Sí Ruso, ¿qué pedo, güey? ¿Quién es ese maestro, güey? ¿Quién es, güey? ¿Por qué nos conoce, güey? Nos conoce, amigos Nos conoce Nos dijo que él nos conocía A todos Porque nosotros a él, güey Y nosotros a él No, mames ¿Quién es, Ruso? Pero si te has fijado Que siempre que tenemos Pedros bien cabrones, güey Durante las exploraciones Ajá Con el palomo Es que Es que, amigos No, no, no No se le ve la cara Se convirtió en palomo Al lado de Al lado tuyo, hijo Estaba Sí, pues estábamos ahí viendo Pero tú nunca habías visto eso Por eso te sacó De donde Estás atasudando Estás, loco Atasudando Y está fresco, güey No creo Dicen que Que si es Que si será el tío De Juanita, Ruso Pero No creo, amigos Porque su tío Juanita Ya es una persona Ya más mayor Y este Se ve Se ve Joven La neta Pero No sé Juanita me mandó Al chorizo Cuando Cuando pregunté Por él, güey Sí, güey Esto está raro, güey Valentín No Ustedes conocen Al tío de Juanita Pues, güey Tú lo conoces, no, Ruso Lo conociste en el ritual No es el tío de Juanita Eso sí Se los puedo asegurar No lo es Yo conozco La voz Del tío de Juanita A mí me ha hecho limpias ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí No, no, no Nada que ver, güey No, no, no